hola pajareros bienvenidos de nuevo al canal hoy toca revisando nidos ya no sé ni qué ni qué número llevamos ya pero estamos acabando ya de revisar nidos la verdad que ya queda muy poquito estamos ya con las últimas parejas porque este año quiero acabar pronto pronto lo que es la cría de los periquitos para arreglar todo lo que es la caseta limpiarlo todo bien desinfectar módulos y demás y dejar descansar una buena temporada los pájaros vale así que vamos a ver lo poquito que queda por aquí de momento sólo seguirán criando jose luis porque le voy a poner una hembra a las negras vale para sacar multiportadores después de que acabe esta apuesta que tiene y una parejita de clásicos que tengo por allí creo que es que ha empezado la primera apuesta así de sopetón y le voy a sacar esa puestecita y ya está los demás ya están terminando puestas como veis que ya tienen jaulas de metro para ellos solos sin separador y en cuanto acaben todas estas parejas ya irán todos a la voladera a descansar así que nada voy a mostrar lo poquito que queda por aquí y suelto la cabecera y nos vemos ahora mismo bueno empezamos con esta pareja de esli azul enrostral por la hembra cobalto que tenían aquí siete pollos de momento no consigo distinguir muy bien lo que son las mutaciones la verdad he visto que hay texas por aquí que no sé por qué han salido texas de aquí la verdad porque él no es texas pero bueno puede ser puede ser que el macho sea un texas no sé nunca me había dado unos texas también tenemos por aquí este clásico un clásico en rostral y por ahí otro que no sé lo que era creo que no ha salido ni un esli de esta apuesta me parece que no creo que han salido los clásicos veremos a ver cómo en plumas los más pequeñitos del nido pero bueno esta ya es la última apuesta que sacan bueno en realidad ellos es su primera apuesta como pareja pero ya ya se van a descansar veremos veremos qué tal salen estos pollitos y nada luego por aquí tenemos esta pareja de arcoiris la hembra ya la he quitado hoy porque los pollos están por fuera como veis yo creo que han salido full bodies los los pollos me gusta el violeta que tienen vale el color violeta y el opalino que tienen bastante limpio como podéis ver pero lo que pasa que han salido bastante sucios de ala entonces esta pareja ya decidí dejarle descansar porque no me interesaba mucho los pollos que sacaban vale queda creo que un pollo en el nido si aquí lo podéis ver pero que vamos que ahora mismo le voy a quitar el nido para que ya este está un poquito más limpio lo voy a soltar ahí para que lo veáis está un pelín más limpio pero bueno ahora mismo le voy a quitar el nido le voy a poner le voy a poner su puertecita y se van a quedar ahí los tres pollos con el padre hasta que vea que coman por aquí es la pareja que os digo que no tenía previsto criarla pero pusieron huevos por las bandejas la hembra y decidí meterle el nido pues ya que tengo los huevos creo que habían dos fecundados vamos a verlo si creo que estaba estos dos que se pueden ver más rojitos aquí esos dos están fecundados así que le sacaremos esta puestecita de dos huevitos y lo dejaremos descansar por lo menos sacaremos algún clásico aseado para la próxima temporada estoy guardándome unas anillas para ellos por aquí tenemos unos cuantos jovenzuelos ahí tenemos este esli espalda rizada que ha salido este año por aquí tenemos otro esli hermano los agoromos por aquí tenemos una opalina que ha salido hermana de estos de estos eslis y bueno los jovencitos que van quedando por aquí por aquí tenemos al trío al trío los negrillos estos son los que se quedan en casa estas dos hembras y el macho cara negra que salió con la moña estos se quedan y por aquí tenemos este popurrí que os enseñé hace tiempo aquí había una pareja de arcoiris que como veis han salido ya sus dos crías por aquí pero luego tiene aquí un montón de crías que os lo voy a enseñar esto es gentileza de un amigo ha salido de todo ha salido un texas ha salido un violeta opalino han salido dos píos recesivos que mira uno acaba de saltar del nido lo podéis poner por ahí un pío recesivete y otro que está ahí dentro así que nada aquí gran variedad este me gusta mucho la verdad aquí ha salido un buen arcoiris este me gusta bastante este arcoiris está muy bonito la verdad muy bonito así que nada estos sacarán su puesta y también se irán a descansar como todos los demás vale y aquí abajo teníamos el alas claras por arcoiris vale esta pareja su primera puesta de la cual tenemos cuatro pollos ya anillados que ya se ven con la cabecita amarilla y estos tres pollos que aún no están anillados son muy pequeñetes vale veremos lo que sacamos de ahí espero que salga algo bueno estos también acaban esta puesta y se van a descansar esto ya está terminando el año pasado largamos demasiado la temporada y no me dio tiempo ni a mí a descansar ni a planificar bien así que este año lo quiero hacer bien acabar pronto así ya poder planificarlo todo bien pues aquí tenemos unos cuantos texas hay una pareja de eslis ese arcoiris malva que está muy guapo ese me gusta mucho la verdad muy finito está bastante limpio así que ese creo que me lo quedaré para el año que viene ahora lo voy a soltar en la voladera ahora si queréis os enseño un poco la voladera porque está a rebosar de pájaros veréis la cantidad que hay y luego ya aquí solo tenemos como podéis comprobar estos módulos ya están vacíos están para para fregar bandejas y desinfectar y aquí tenemos a los cara negra bueno al cara negra y a su mujer portadora de cara negra que tenían 6 pollos estos también acaban puesta y la hembra se irá a descansar y el macho se irá con esta hembra a las negras que está muy guapa para sacar portadores de alas negras y cara negra que es el proyecto que tengo que sacar ahora y aquí vemos como hay este que creo que es cara negra seguro aquí hay otro aquí hay otro y aquí hay uno que estoy dudando porque este es en rostral no lo sé muy bien si será cara negra y aquí hay dos pollos pequeños que aún no se sabe así que no lo sé seguro pero bueno esta hembra también ha criado muy muy bien esta temporada pero fantástico la primera apuesta le costó bastante pero la segunda ya sacó bastantes cara negras se me murió el otro día un cara negra muy mal me lo encontré así hecho polvo el otro día no sé por qué porque el lunes estaba bien y el miércoles cuando vine estaba ya fatal pero bueno son cosas que pasan se daría algún golpe algo por la noche no lo sé y nada pues os voy a enseñar un poco la voladera para terminar el vídeo y veréis la cantidad de pájaros que hay vamos para allá y os lo enseño pues mirad la brutalidad de pájaros que hay ahora aquí en la voladera hay gran variedad de pájaros aquí tendremos que hacer una buena selección pero de momento los vamos a dejar que pasen estos meses hasta que empiece ya la calor ahí ya están bañándose las fuentes como podéis ver hemos soltado ya aquí los que teníamos de concurso bueno los que trajimos de talavera vale por aquí podéis ver algunos que estaban por ahí ahí tenemos a la esliopalina por si preguntabais por donde estaba mira como se ha quedado de guapa por aquí tenemos también a las negras leswin está ahí algún esli texas a las negras más texas agoromos aquí tenemos a los clásicos a ver si puedo enfocar a los clásicos que hemos traído y veréis la diferencia de tamaño y de forma que tienen bueno en teoría aquí están todos los los jovenzuelos y parejas que están descansando al final no hemos podido criar con los albinos este año lo dejaremos para el año que viene y bueno aquí podéis ver un poquito pues lo que hay en la voladera de descanso esto se van a tirar aquí una buena temporadita hasta el verano y luego ya haremos la selección de parejas así que nada espero que os haya gustado este breve resumen porque ya va quedando poquito me podéis dejar en la caja de comentarios de que queréis que hagamos nuevos vídeos tengo un montón de temas ahí apuntados que me habéis ido diciendo así que nada nos vemos en siguientes vídeos hasta luego chau